bienvenidos a este canal de iniciación en la pintura en la anterior clase tutorial os expliqué el cómo se hacía un círculo una manzana que se puede hacer infinidad de cosas en el círculo inclusive aquí ya os expliqué la copa pero sólo tenemos con la manzana si quisiéramos hacer una pera pues serían dos círculos uno aquí y otro aquí como veis son los círculos donde poniendo aquí tan simplemente esto tenemos esto lo unimos así y mirad con qué facilidad nos saldría una pera si fijáis por medio del círculo se puede conseguir pues todo lo que es la fruta todo tipo de fruta se puede conseguir inclusive si aún se pregunta bueno y un porque una banana también se puede conseguir una banana yo haría un rectángulo y haría aquí un cubo y con esto fijaos bien voy a que estás de aquí voy a coger de aquí y aquí tendría mi banana ahí la tenéis y se puede apreciar la banana con un rectángulo y un círculo todo se puede conseguir con la forma del dibujo y ya para finalizar con lo que es la forma del dibujo pues son recordándolas son el triángulo el cuadrado el rectángulo y el círculo de acuerdo vale hay gente que por ejemplo será difícil hacer un tubo un tubo pues sería así tal cual se lanza y este lado es paralelo con este sería así tal cual si yo introduzco por aquí una punta de lanza fija bien como ha atravesado el tubo veis que fácil voy a repetirlo es un círculo por la parte exterior por la parte exterior cierro el círculo introduzco lo que sería una flecha y estamos obteniendo eso de acuerdo si doy aquí un poco de oscuridad un poco de fuerza y hago contraste le daríamos volumen y le damos aquí oscuridad para tener más sensación de tubo de cono y bueno hemos conseguido totalmente el efecto que la flecha ha pasado por debajo por el centro del de ese tubo fijaros con que facilidad con todas las formas del con estas cuatro formas que os he dicho se puede conseguir pues todo todo sobre todo pero antes de entrar ya nos quedan pocos tutoriales para de dibujo tampoco quiero hacerlo muy extenso aunque hay asignaturas de dibujo muy largas os quiero mostrar este dibujo ya lo he preparado y este dibujo parece un poco complejo aunque realmente no lo es pero si lo puede llegar a parecer complejo y este dibujo consiste en son líneas de profundidad hay un horizonte que se encuentra aquí este es un punto de horizonte que ya lo vimos en la clase anterior y todas estas líneas son líneas de profundidad que convergen en el punto de horizonte a la hora dentro de esto de aquí se encuentran las formas de dibujo a la hora de enfocar encuadrar y encajar un un tema pues es necesario que tengamos esta base que tengamos un horizonte un punto de horizonte elegido pues en el centro de izquierda de derecha donde nosotros valoremos y después tirar líneas que converjan ahí las líneas serán de apoyo de ejes para colocar nubes pues una carretera una acera una hilera de casas por aquí por ejemplo crear casas aquí y en el horizonte pues crear por aquí las velas que lleguen a este eje y en eso consiste en trazar una línea de profundidad que más adelante donde tenemos en el óleo en materia prima lo que es ya en el cuerpo de la pintura ya explicaremos con más detalle pero voy a enseñaros a hacer este trazo y quiero que os quede grabado para que veáis de qué manera se traza trazamos el horizonte ya sabéis que la forma del planteamiento para hacer una obra es enfoque encuadre y encaje recordemos las instrucciones el enfoque es la valoración de la realidad de lo que estamos viendo el encuadre es la posición yo estoy enfocando y lo valoro ahora yo elijo por ejemplo del paisaje que estoy viendo yo valoro que me voy a colocar quiero me gusta esta zona y me voy a colocar aquí ¿de acuerdo? y me coloco aquí o aquí y me coloco aquí mirando hacia allá es decir me colocaría aquí mirando hacia allá esto sería el encuadre el encaje es la valoración de todo lo que estoy viendo el enfoque es donde yo me coloco y qué posición voy a tomar si es muy cercana o más lejana es decir has decidido en el encuadre en el encuadre ponerme aquí vale y ahora el encuadrar el encajar perdón sería esto sería que lo que he visto encajarlo en el lienzo que sea es decir la vista que he visto aquí lo que he considerado y lo que he valorado cogerlo y encajarlo y encajarlo todo en el lienzo que tengo en el soporte que tengo eso sería el enfoque el encuadre y el encaje ven vayamos a eso tenemos nuestro horizonte el horizonte recordemos de que está puesto a la altura de la vista de cada persona ese es el horizonte todo lo que supere por encima del horizonte son alturas es decir me sobrepasa de altura y todo lo que baje por encima de ese horizonte es por debajo de mi vista está mucho más bajo que yo por lo tanto trazamos líneas es decir trazamos una línea vertical total trazamos otra así vamos cruzando las líneas voy a hacer hasta estas tampoco hay que hacer muchas para que sea muy legible así nos queda una y ya hemos terminado tampoco quiero con esto no sobra no quiero cargarlo mucho para que podáis ver bien con claridad a que me refiero eso que está dibujado aquí es esto debajo de estas formas de dibujo se encuentra esto si os fijáis lo veis ahí ese punto es ese punto esa línea es esa línea y todas estas líneas son estas líneas vale si yo quisiera hacer es decir este abanico yo lo soy llamar el círculo del abanico de forma muy personal todo esto es altura y esto es bajo esto es por debajo de mi cabeza y esto es por encima de mi cabeza todo lo que es superestorizonte es por encima de mi altura y todo lo que baje por debajo de mi horizonte es bajo es va mucho más bajo de mi altura quiere decir si yo tuviera que hacer una carretera debería de coger esta línea y este trazo si os fijáis bien aquí podría poner el cartel que os puse al principio que ponga Madrid o el pueblo que queráis Barcelona es indiferente y aquí pondríamos otro como ejemplo para que veáis que si nos da la perspectiva de carretera ¿lo veis? estas dos líneas si notan la perspectiva de carretera que están por debajo de nuestro horizonte si tuviera que pintar un techo si tuviera que dibujar o trazar un techo cogería esta y esta y el techo sería así cruzo una aquí tiro una vertical aquí tiro otra vertical aquí y fijaos bien que tenemos las paredes que sean estas paredes 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 y techo ¿lo veis? estas son las vigas que cruzan es un salón muy grande suponguemos y aquí están las ventanas ¿veis ahí la habitación el habitáculo? pues todo ha salido de ahí es decir esto es esto y con este ejercicio se consigue todo aquí tengo la gráfica pues la muestro otro trabajo que he realizado y es una práctica una un trabajo de luz pero bueno nos puede valer si os fijáis ¿ves? se consigue ese habitáculo por medio de todas las líneas por medio de este trabajo se consigue esto claro esto se va multiplicando es decir podemos hacerlo yo lo he hecho 1, 2, 3, 4, 6 en 7, en 8 en 16 pues podemos hacerlo en 32 por si si queremos hacerlo más hacerlo más por si queremos unos ejes más largos o otro eje más más bajo si por ejemplo yo el techo lo quiero aquí pues trazo otro eje y lo bajo aquí podéis ver como lo estoy bajando y bajo el eje ¿de acuerdo? lo trazo aquí y aquí y trazo el techo pero podéis ver ha sido muy fácil y bueno con esta clase que es importantísima súper importante ya luego entraremos ya al planteamiento de que es un boceto ya en un papel o en un o en un formato de o en un soporte de lienzo tened en cuenta esto muy importante y que nunca se os olvide todo lo que esté por encima del horizonte son zonas altas que no superan en altura y todo lo que esté por debajo de los horizontes son zonas bajas que no superan en altura entonces con este pensamiento os dejo para que lo miréis ya lo tenéis grabado y podéis hacer una valoración y veréis que esto todo es así real si os ha gustado el canal clicad me gusta o tan simplemente asociaros como veáis vosotros y veréis y veréis y veréis y veréis y veréis